Y lo suelta ya para entrar en este, ¿te acuerdas? ¿Me recuerdas? ¡Uy! Trompo de Vettel. La primera señal. Hamill recta, donde ahora hubo ese bloqueo. Gutiérrez y... Tienen una cierta preocupación. Se crecen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bloqueo de frenos al final, lo que te contaba. Di coche de Felipe Nasser, vemos una... Y esperemos que eso nos signifique. Se alojan muchos otros equipos, tan solo tiene que cruzar la calle, pues no se... ...desde la renovación del contrato de Nicos terminen en la misma temporada. Entonces, uno... ...económica, ayer hablábamos del sueldo. Esa es la... ¡Uy! Dio contra el muro. Y la trasera también. Pasar a la historia, evidentemente. Este impacto en la zona derecha. Sin saber exactamente lo que tiene... ...pactado contra la barra. Choca contra la Tech Pro. Nos ha permitido distinguir que no. El más... ...ha tenido el toque y... ...carreras de EGT en esta ciudad. Pero es... Esto el grandísimo Andy Such. En la curva 3. Sebastián Bet. Eh... Hubo las... ...stappen. Los frenos. Vemos la repetición de lo que les sucedió. De lo que lo hicieron esta manita que veíamos en el asfalto. Se... Resetar, resetar. Ahí hay un botón que... ...ehh... ...instala en el coche... ...de ese problema que tú... ...ese problema que nos muestra... ...de otra de las curvas... ...que es temáticos en Canadá. Increíble, ¿eh? Estamos ya en 22 ahora? Exactamente, exacto. Te puede escapar... ...una sola vez, pero si... ...hado, ¿no? Pero en cambio, ahora da la sensación por lo que... Science. ¡Uuuh! More tread if you get these virtual safety... Ticia, disculpa, Joan. Problema. Please advise. Stop, stop, stop. Temáticos superblando. ¡Uh! Claro, desde este punto de vista... ¡Uh! Nos han llamado a la economía que tenemos ahora, ¿no? No, y... ...circuitos porque es donde hay todo el... En el momento en que se encontraba con ese hueco... ...y ha ido en la curva 1, forzando los límites... ...porque es en bajada, contraperaltada, una curva... ...en mi curiosa la comparativa que ha hecho Red Bull. Pensar... ...unilateralmente... ...los cambios en Ferrari. A ver si... ...para volver a pista sin haber destrozadas... ...bastantes vueltas que puedes hacer. Que esto... ¡Uh! Rode... Y... Y... Checo era uno de los... Se va al límite, lo contra... ...la encuentra en este punto... ...golpea muy fuerte la parte delantera derecha... ...de el pantal... ...un poquitón seco... ...a todos... ...porque tenemos a Bott ahora... ...a uno punchan en esta curva... ...está teniendo dificultad... ...los chicos obviamente no son neumáticos... ...está haciendo los tiempos en la segunda... ...salida de pista de Kimi Raikkonen... ...vemos los problemas que tuvo Ericsson... ¡Oh! ...del tiempo... ...pese a la rapidez acreditada... ...por... ...y evidentemente... ...el hecho esto... Mira, hay otra pasada de frenada de Hamid... ...está yendo demasiado fuerte... ¡Oh! Deniko Rosberg... ...shh... ...pero parece complicado que... ...si todo sigue igual... ...kicks in... ...when he's released that paddle... ...the car really accelerates forward... ...didn't get off the line particularly well... ...locking up all over the place... ...that was Gutiérrez... ...Grojean... ...and there wasn't any room down... ...he happened again... ...that round the outside... ...no...